...partiendo en este caso, porque 200 de ellos embarcaron con la esperanza de ir a Chile, enfrentar a los suizos y obtener un buen resultado. Entre ellos viene la señora de Pablo Contreras. Hoy día Marín y Ismael Fuentes contaban en la conferencia de prensa que hay algunos que tienen familiares acá y otros que no, y que sencillamente tienen que contactarse con ellos vía internet. Pablo Contreras es un afortunado. Su esposa viene entre los hinchas de última hora a Sudáfrica 2010. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Con el ánimo por las nubes inundaron el aeropuerto con sus camisetas rojas y sus cánchicos futboleros. Muchos lo recibieron a última hora, compraron los pasajes esta semana y hoy emprendieron rumbo a reforzar a la María Roja a Sudáfrica. Entre ellos estaba Loreto Rodríguez, la esposa del seleccionado nacional Pablo Contreras, que con su hijo Vicente va a acompañar al defensa chileno. Estamos felices, ahora quedan dos partidos más y esperamos ganarlos. ¿Tienen esperanza de que Pablo pueda entrar al juez? Siempre la esperanza es estar. ¿Estáis contentos de ir a ver al papá o no? Sí. Ellos más estos 250 hinchas llegarán mañana a Puerto Elizabeth para estar en el partido del lunes frente a Suiza y alentarán también a la selección cuando juegue con España. La confianza que llevan es impresionante. Incluso ya compraron las entradas para el partido de segunda ronda. Ojalá que salga primero y tratar de que llegue lo más lejos posible. Ojalá los ocho primero y yo le digo me conformaría. Es mi sueño. Es genial. Genial también para Francisco Panicelo. Viaja con dos de sus cuatro hijos que vivirán en vivo su primer mundial con Chile en la cancha. Deja en Santiago a su señora y a sus niños más pequeños. Al principio el viaje fue solo una idea que con los días fue tornándose realidad. Un sueño. Estamos aquí fascinados. La familia nos vino a despedir así que vamos todos a apoyar a La Roja con todo. Historias como esta se replican en todos estos fanáticos que enneudándose o gastando los únicos ahorros que tenían. Viajan con las gargantas preparadas para hacer sonar el CHI. Se suman a los cuatro mil chilenos que ya están junto a La Roja para decir presente. En este mundial que se espera tenga a Chile entre los protagonistas. ¡Viva Chile! Los holandeses ratifican su... ¡Viva Chile!